¿Está de moda vestirse como su mascota? A algunos les parecerá una gran idea y a otros no tanto. Por eso hoy quise resolver todas mis dudas en un taller de confección para amos y mascotas. En este lugar no solo tendrá la posibilidad de diseñar prendas exclusivas y en la medida perfecta de su mascota, sino que puede realizar la misma prenda para usted. Hoy en Panorama estoy muy bien acompañada. Estoy con Alana, con Milo y por supuesto con Natalia. Bienvenidos todos a Panorama. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás? Bueno Natalia, muy bien. Felices de estar acá porque estamos en un sitio donde confeccionan ropa, no solamente para las mascotas, sino también para ustedes. Una nueva tendencia en la que el amo se viste igual que la mascota. ¿Hace cuánto llegó esa tendencia a nuestro país, Natalia? Hace año y medio como que se nos ocurrió todo y se me ocurrió la idea de que las mascotas se puedan vestir igual que el amo. Natalia, esta tendencia ya la habíamos visto en celebridades en todo el mundo, pero ¿qué dice la gente en Colombia? ¿La usa o no la usa? Bueno, al comienzo las personas no la usaban mucho, como que les parecía raro. A algunos les gustaba, a otros no. Lo que más usaban eran las pijamas porque es algo como en privado, pero ahora sí la están usando muchas más personas. Hay perros y hay gatos. ¿Quiénes se visten más? Y los gatos ya están entrando también en la tendencia a la ropa. Sí, antes los gatos no los vestían, ahora están entrando en la tendencia y los están vistiendo mucho más. Lo que más visten son los perros definitivamente. ¿Qué se impone para nosotros, para las mascotas y para combinarlos? Claro que sí, para Navidad ahorita vienen mucho el color azul oscuro con el dorado, que está muy de moda. Viene el color obviamente el rojo y el verde, que es el tradicional, y vienen cosas de lana muy bonitas. Bueno, ahí está. Ustedes pueden tener la posibilidad no solamente de estar a la moda, de poner a esos mejores amigos a la moda también, sino de mezclarse, de combinarse y de salir y llamar la atención. Bueno, ya saben todos nuestros saludientes, tendencias como siempre aquí en Panorama.